La victoria más importante y contundente de estas elecciones fue la consulta por el agua en Cuenca. Las organizaciones ecologistas del Cantón, articuladas en el Cabildo del Agua, impulsaron una consulta popular que ganó con más del 80% de votos a favor, prohibiendo la explotación de minería metálica en cinco ríos que alimentan a Cuenca, el Tomebamba, el Yanuncay, el Machángara, el Tarqui y el Norcay. ¿Por qué es tan importante esta victoria? En las zonas de recarga hídrica, es decir, en los frágiles ecosistemas donde nace el agua que abastece al pueblo de Cuenca, el gobierno ha impuesto proyectos de minería metálica que han avanzado y respetando derechos humanos y de la naturaleza, y vulnerando, además, nuestra soberanía hídrica, clave para sobrevivir al cambio climático. ¿Qué significa que haya ganado el sí en la consulta? Significa que se prohíbe la explotación de minería metálica a mediana y gran escala en estas zonas de recarga hídrica, y asimismo, se prohíbe otorgar nuevas concesiones sobre estos ecosistemas para siempre. Entonces, ¿por qué es tan importante para Cuenca defender estas zonas? No solo porque es el agua que consumen, sino porque estos humedales altoandinos cumplen, entre otras, dos funciones ecosistémicas esenciales para la vida de todas las especies, incluidas los humanos. Uno, la regulación hídrica y dos, la captura de carbono. La regulación hídrica significa que en estos ecosistemas, por varios procesos ecológicos, el agua se acumula y distribuye hacia otros ecosistemas y territorios. Ahí su importancia. Si se afecta a un humedal, se afecta a todo el ecosistema. La captura de carbono, por su parte, es la capacidad que tiene la capa vegetal y los suelos de almacenar el carbono retirándolo de la atmósfera, incluso 50 veces más deficiente que las selvas amazónicas. De ahí la urgencia de proteger y conservar estos ecosistemas tan esenciales y únicos. La consulta popular como un mecanismo de democracia directa pone en manifiesto la capacidad colectiva de un pueblo, como el de Cuenca, para decidir sobre su territorio, su agua y su vida. Todas y todos tenemos este poder. Es hora de que este logro se reproduzca en todo el Ecuador.